El 99% de las personas que ven un vídeo o buscan vídeos en internet para mejorar la reactividad o la agresividad de su perro, la realidad es que no consiguen mejorarla. Y estoy siendo muy generoso, de verdad, dejando ese 1% de gente o personas que sí que consiguen mejorarla. Ahora te pregunto, ¿dónde quieres estar? ¿En ese grupo del 99% que no consigue mejoras? ¿O en ese selecto grupo, en ese pequeño grupo que realmente sí que consigue mejoras? Bueno, evidentemente es una pregunta retórica. ¿Ya me imagino dónde quieres estar? ¿No hace falta que me la contestes en los comentarios? Hoy vamos a hablar de algo muy serio. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y educador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Bueno, y antes de nada quiero decirte que he preparado una promoción súper especial para el Black November. Al final del vídeo te la voy a explicar. Así que si realmente quieres conseguir un cambio, mejorar el paseo, dejar atrás los ladridos, la inseguridad, el estrés que te provoca, su comportamiento agresivo o reactivo, te va a interesar mucho lo que tengo que explicarte al final del vídeo. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, el tema de la reactividad y de la agresividad de los comportamientos agresivos durante el paseo es un tema que genera muchísima frustración y que además también suele generar un sentimiento de culpa muy generalizado entre los tutores, entre los propietarios de perros con este tipo de problemática. Seguramente estás viendo este vídeo y has probado varias cosas que no te han funcionado. Puede ser que incluso ha llegado un momento que no confías en que puedas realmente solucionarlo. Y la realidad es que sigue sin disfrutar de los paseos con tu perro. Y no solo eso, sino que tu perro se ha convertido en una fuente estresante, en un estresor que está durando mucho tiempo y además hay una proyección de que todo ese problema se va a alargar durante muchos años. Y bueno, seguro que en el fondo sabes que tendrías que estar haciendo algo o piensas ¡Ostras! Es que ya he probado pero no doy con la tecla y no acabas de sentirte bien. No estás como viviendo una incoherencia con el tema de sacar a tu perro, de la expectativa que tenías, de disfrutar de una relación plácida, de salir a pasear con él y disfrutar, pasarlo bien y te estás encontrando con todo ese tipo de problemas que están asociados a la reactividad y a los comportamientos agresivos durante el paseo. Bueno, hoy te voy a dar una hoja de ruta para que entiendas cuáles son los pasos que tienes que seguir. Y de todos modos, como te he dicho al principio del vídeo, quédate hasta el final porque te voy a explicar algo, te voy a ofrecer algo que realmente sí que creo que puede ser la solución definitiva. Pero bueno, presta atención a esto. Mira, bueno, lo primero que te quiero hablar es de la gestión que estás haciendo con la correa o que deberías hacer desde la correa. Tu perro está atado a la correa y no tiene escapatoria, ¿vale? Además, normalmente tenemos la correa tensada, con lo cual se está generando muchísima tensión y él sabe que ante una situación desagradable no puede huir. Entonces, imagínate que tú estás en una situación desagradable y estás atado. Alguien te tiene atado y no puedes moverte con libertad. ¿Verdad que va a generar muchísimo más estrés? Entonces, tienes que fomentar que tu perro esté junto a ti durante el paseo sin tensión. Le tienes que transmitir tranquilidad. Y te aseguro que tensando la correa, la tensión de la correa transmite precisamente tranquilidad, ¿vale? Tú eres la brújula emocional de tu perro durante los paseos. Entonces, es muy importante, primero, que estés tranquila o tranquila durante el paseo, que no te sientas nervioso, no te sientas nerviosa. Y esto, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues teniendo las técnicas adecuadas, sabiendo lo que has de hacer y teniendo esas herramientas que sabes que te funcionan, ¿no? Para gestionar bien esas situaciones. Tú eres la brújula emocional de tu perro. Y es muy importante que le transmitas calma y tranquilidad. Algo muy importante también, después de entender esto de la tensión de la correa, ayúdale a gestionar las distancias si es necesario. Fíjate, cuanto más lejos está de ese estímulo, de ese disparador, de esa amenaza potencial que él está percibiendo, aunque no sea real, ¿no? Cuanto más distancia hay, seguramente más tranquilo va a estar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lo estamos forzando demasiado a estar o demasiado tiempo expuesto a ese estímulo que le está incomodando tanto o incluso le estamos haciendo que esté a una distancia que es demasiado difícil para él. En las fases iniciales es algo importante también. El tema de la distancia, del tiempo que exponemos también a esos estímulos excesores, ¿vale? Y por otro lado también, deberías aprender a capturar esos momentos en que está comportándose bien, en los que está mostrando ese equilibrio emocional, en los que no está reaccionando, perdón, e indicárselos de alguna manera. Para esto, trabajamos con los marcadores. También puedes aprender sobre la técnica de contracondicionamiento. Es una técnica que es bastante, bastante interesante y que te permite avanzar bastante rápido capturando esos momentos en los cuales tu perro no reacciona ante el estímulo y reforzándolos. En principio, con algo que le guste mucho, puedes utilizar un pedazo de comida muy sabrosa, por ejemplo. Fíjate, te he descrito un poco la situación ideal, ¿vale? Imagínate que tu perro está cómodo a tu lado con la correa extensada. ¿Te imaginas qué sucedería si cada vez que aparece ese estresor, vamos a pensar en otro perro en el horizonte, antes de que ladre, le das un premio muy sabroso y sigues paseando? ¿Qué crees que pasaría? Si le refuerzas, evidentemente, el hecho de no ladrar. Antes de que ladre, tú le vas a dar un premio. Y tu correa está extensada. Déjame abajo en los comentarios qué crees que pasaría. ¿Crees que habría algún tipo de cambio en el comportamiento de tu perro? Bueno, pues ya te lo digo yo. Si lo hicieses bien, tal como te he descrito, pasaría que tu perro empezaría a no reaccionar, empezaría a disminuir su intensidad en la reacción y, por supuesto, también la tasa de respuesta reactiva, ¿vale? Pero la realidad es que muchos de los que estáis viendo este vídeo os vais a encontrar, pues, que vuestro perro no tiene esa capacidad de desconectar, ¿no? De ese estímulo que le preocupa tanto y sigue haciendo foco, ¿vale? Y entonces, cuando sigue haciendo foco, sigue centrado en eso que le preocupa, al final, ¡pam!, explota, ¿no? Porque necesitas haber trabajado antes, pues, quizá con una serie de bases, una serie de fundamentos con los que no estáis preparados para trabajar, ¿no? Y, bueno, pues es probable que acabes no consiguiéndolo. ¿Te acuerdas lo que te he dicho al principio del vídeo? El 1% solo lo consigue y estoy siendo muy generoso. ¿Por qué? Con un vídeo de 5 o 10 minutos no tienes suficiente para solucionar un problema tan complejo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tampoco tienes suficiente en empezar a ver vídeos desconectados del canal. Aquí yo, Kiki, tengo casi 300 vídeos y no están conectados, no siguen un hilo conductor. Una semana te hablo de una cosa, otra semana te hablo de otra. Entonces, no te va a servir en la mayoría de los casos. Y, de verdad, te estoy diciendo cómo se hace. Te estoy diciendo cómo se hace, pero tu caso va a tener una serie de particularidades y te va a faltar un paso a paso. Entonces, es por esto que te quería hablar de la promoción que he preparado. Te he dicho antes al principio del vídeo que te quedas hasta el final. Y es que si quieres que te acompañe paso a paso, he preparado una oferta especial para este Black November. La voy a lanzar el próximo día 10. Te voy a dejar aquí, te estoy dejando abajo en la descripción, el link al grupo de WhatsApp, también te lo dejo aquí arriba, donde te voy a explicar todo en qué consiste esta oferta, ¿vale? Vas a tener un descuento por Black November, que no está el resto del año. Y, además, vas a tener también acceso a regalos especiales que no suelo dar a lo largo del año. Así que, ya sabes, si quieres acceder a este programa paso a paso, de hecho, es el programa paso a paso que conozco, te explico las técnicas de implementación que conozco y que están utilizando muchísimos de mis alumnos, centenares de alumnos, y que nos permiten conseguir los resultados más rápidos posibles en cuanto a la gestión y al manejo de la reactividad y de la agresividad durante el paseo. Así que, bueno, pásate por el grupo si estás interesado en mejorar tu situación, en que te acompañemos paso a paso y allí te voy a explicar todo, ¿vale? Te voy a estar explicando todo. Recuerda, el día 10, el día 10, no el día 6, el día 10 es el día que abrimos las matriculaciones con estas condiciones especiales de Black November. Así que, nada, espero verte por ahí. Entonces, decirte también que si estás interesado en recibir nuestra ayuda de manera presencial y te puedes desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta por aquí arriba, te dejo toda la información. También te la voy a dejar abajo en la descripción. Y, bueno, pues ya que has llegado hasta aquí, te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer más contenido como este todas las semanas. Nos vemos pronto. Chao, chao.